¿Cuál es la edad mínima, según la nueva ley, para poder adoptar un niño? 35 años. Antes era 40. Eso no significa la edad que uno debe tener de casado, ¿no es cierto? ¿Después de cuántos años de casado se puede adoptar un chico? 35 años es la norma de carácter general. Pero cuando se trata de un matrimonio, basta con que tenga 5 años de tiempo de matrimonio para poder adoptar, aunque no tenga los 35, o pueda tener mucho menos. Y aún puede ser menor la edad o el tiempo cuando se trata de un matrimonio que tiene imposibilidad de procrear casos de esterilidad y en esos casos pueden adoptar aún antes de los 5 años y, por supuesto, antes de los 35 de edad. O sea que hoy en día los muchachos y las chicas se casan muy jóvenes y se casan a los 20 años y no pueden tener hijos, es decir, que hay un certificado médico, pueden adoptarlo al tener 21 o 22. Así es, así es. Doctor, ¿es cierto que una mujer soltera o un hombre soltera puede adoptar un chico? Pueden adoptar todas las personas, solteras, viudas, casadas, divorciadas, todo el mundo. El único requisito en los casos de matrimonio subsistente es que no se puede adoptar sin el consentimiento del cónyuge. Pero si es divorciado o separado de hecho, sin voluntad de unirse, puede adoptar una sola persona. Si un matrimonio ya tiene hijos y quiere adoptar más, ¿lo puede hacer también? Puede hacerlo. En primer lugar, si tiene un solo hijo, no hay ningún inconveniente en que adopte otro. Pero si tiene más, la ley dispone que cuando hay más de un hijo legítimo o más de un hijo adoptivo, es decir, dos por lo menos, en esos casos el juez puede otorgar la adopción por excepción, es decir, con carácter de excepción. En primer lugar, que esa adopción en una casa, en una familia donde ya hay más de dos hijos, no perjudica, al contrario, beneficia al adoptado. Y además que no crea perjuicio, como le dije, al micro familiar. Doctor, si los chicos están en desacuerdo, los hijos legales, ¿igual pueden adoptar los padres? Pueden adoptar igual, pero la ley dispone que el juez está facultado para escucharlos. Y no se requiere la edad civil de prestar testimonio. O sea, que a los 12 años, 13 años, el chico puede estar en desacuerdo con una adopción. A los 10 también. Es decir, el juez debe informarse oyendo a los propios chicos sobre si quieren ellos o no, y si no lo quieren, y si no lo quieren, ¿sabe por qué? ¿Qué razón? Y si el juez resolverá, siempre con una amplísima potestad. Hay una cosa que es muy importante, es la diferencia entre la adopción plena y la simple. Si no me equivoco, usted me rectifica. La adopción plena significa que un hijo adoptado tiene exactamente los mismos derechos y las mismas obligaciones que un hijo que ha nacido del padre y de la madre, ¿es exacto? Exacto, exacto, y los padres también. Yo diría que con la adopción plena, que es el régimen de esta ley, porque la adopción simple es simplemente una cosa de excepción, la adopción plena significa que el hijo adoptivo es un hijo legítimo, no es como un hijo legítimo, es un hijo legítimo, que tiene no solamente los derechos, sino que crea en los padres y en toda la familia las obligaciones inherentes al hijo legítimo. Además, en la adopción plena, el hijo adoptivo, desde el mismo día que es decretada, acordada la adopción, no solamente es hijo de los padres, sino que también es nieto del abuelo y es sobrino del tío, es exactamente hijo legítimo. Es parte de la familia integralmente. Y el vínculo de sangre anterior queda definitivamente disuelto, a tal extremo que la adopción plena es irrevocable. Los padres reales, es decir, de sangre, nunca pueden volver a sacarle el hijo a los padres adoptados. Nunca. Ni pueden intentarlo siquiera. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.